El secretario del Interior, Adil Romero, habló acerca de la participación que tuvo la Administración Distrital de Barranca Bermeja en los acuerdos con los que se logró levantar los bloqueos en la vía nacional. Nosotros, digamos que dentro de las responsabilidades que tenía el Distrito de Barranca Bermeja, que eran, entre otras cosas, apoyos, pues habíamos cumplido como tal. El bloqueo se genera precisamente por el incumplimiento de unas actas que habían de septiembre del 2022 entre ellas la construcción de esos 7.9 kilómetros. En esta ocasión estuvimos haciendo acompañamiento dentro de los acuerdos. Barranca Bermeja se compromete a brindar ayuda en lo que tiene que ver con mano de obra para realizar ese primer mantenimiento. El desbloqueo se logra luego de que se lee el acta en sitio y la comunidad toma la decisión de firmarla. Así mismo se refirió a los acuerdos, las fases en las que se van a desarrollar y el aporte que va a realizar cada una de las partes involucradas. Una primera fase que es un mantenimiento y una segunda fase donde se va a buscar una solución definitiva. En este mantenimiento se va a hacer perfilamiento, cuneteo y aplicación de la emulsión asfáltica. Ahí tocó como la pirinola, todos ponen. También explicó en qué forma iba a aportar el distrito en el desarrollo de las obras. En estos momentos nos comprometimos con todo lo que tiene que ver con maquinaria, apoyo en maquinaria y mano de obra. Y la gran inversión la hace Ecopetrol, que va a colocar 34 mil litros de emulsión asfáltica y también se comprometió a realizar los estudios de detalle para la definitiva. La gente quiere una obra nueva y pues obviamente se les explicó que primero tenían que hacer unos estudios para poder determinar cuánto costaba la obra, qué material se iba a necesitar y así. A diferencia de los acuerdos anteriores en esta oportunidad, también se pactaron unos plazos para desarrollar cada fase. Una de las ventajas en esta negociación es que hay unos plazos. El año pasado no se colocaron plazos de seguimiento y pues en lo público como todo es demorado y lamentablemente pues si no se hace seguimiento pues muy seguramente cuando ocurren los cambios de funcionarios los procesos automáticamente se paran. Ahora, ahorita van a haber dos fechas en donde la comunidad y los involucrados se deben de reunir para hacerle seguimiento. El 14 de agosto quedó la fecha para empezar el primer mantenimiento y el 25 de agosto se reúne la comunidad con los involucrados para hacerle control a ese mantenimiento. Por último el secretario habló cerca de las lecciones aprendidas. Varias lecciones aprendidas. La primera de ellas es que a la gente no hay que mamarle gallo. Cuando se firma un acta de compromiso exacta se le debe de cumplir a la comunidad y este es el resultado de la negligencia como tal en la administración pública. Y es que si se firma un acta desde septiembre y ya estamos casi que a un año lamentablemente no se les había cumplido y se tiraban la pelota el uno al otro y resulta pues que la comunidad ya cansada porque lo que sí hay que admitir es que esa vía está en muy mal estado pues toman la decisión de salir a las calles. Cabe destacar que esta es la tercera vez que se firma un acta por parte de la comunidad y los entes involucrados con el mismo fin por lo que la comunidad teme que nuevamente no se les cumpla razón por la que se pactaron fechas y se estarán verificando el cumplimiento de las mismas. ¡Gracias!